hola cómo estás en esta nota te voy a hablar de tecno glass una empresa que le está rompiendo literalmente en el mercado de eeuu esa es la empresa de la familia daez ellos se dedican a la construcción de aluminio arquitectónico son líderes en su mercado exportan a 25 países y su mercado número uno es eeuu tecno glass está en la bolsa desde el 2014 y literalmente la está rompiendo vamos a ver sus números para que vean qué gran negocio es este valor así vamos a empezar por el ratio de precio-beneficio podemos ver en este gráfico que tecno glass tiene una relación precio beneficio de 10.7 lo cual es muy bueno está muy económica pero si lo comparamos en el siguiente gráfico con sus pares con la industria vemos cosas aún más interesantes vemos que el precio beneficio promedio de la industria está en 13.5 mucho más alto que tecno glass y vemos cómo su competencia tiene un ratio precio beneficio mucho más alto y no sólo eso vamos a ver su desempeño en el pasado cómo se ha desempeñado tecno glass podemos ver en este gráfico acá que sus ingresos desde el 2016 vienen ascendiendo continuamente hasta hoy 2022 podemos ver que en los últimos años en los 55 por ciento mientras que la industria a la que pertenece sólo ha crecido el 14.5 y el mercado el 15.3 es algo fantástico podemos ver también que tecno glass sólo el último año creció el 81 por ciento mientras que la industria creció el 45 por ciento es realmente un muy buen desempeño también es importante que revisemos la salud financiera de la compañía y podemos decir que la compañía tiene una salud financiera robusta muy buena sus pasivos a corto plazo superan a sus sus activos a corto plazo superan sus pasivos a corto plazo y estos activos también superan sus pasivos a largo plazo lo que nos dice que es una empresa y un negocio financieramente estable podemos ver también cómo la deuda viene disminuyendo en los últimos años con respecto al capital el cual se viene incrementando y podemos ver que el flujo de caja operativo cubre la deuda en un 69.2 por ciento lo cual es un rango muy importante también quiero que revisemos que dicen los analistas o cuáles son los pronósticos sobre esta compañía podemos ver que el pronóstico para los próximos años es que tecno glass crezca el 10.7 por ciento cada año mientras que su industria sólo va a crecer el 1 y que sus ingresos crezcan en 6.9 por ciento con respecto a la industria que está en 3 por ciento entonces podemos ver que tecno glass es una muy buena oportunidad aparte de eso es colombiana un orgullo para colombia para latinoamérica y quiero dejarlos con cinco conclusiones bien interesantes la primera tengan en cuenta que tecno glass está negociando un 47 por ciento por debajo de su estimación de valor justo es decir tienen 47 por ciento de descuento se pronostica que sus ganancias van a crecer un 10.72 por año lo cual no es un dato menor sus ganancias el último año crecieron 81 por ciento y tiene una excelente relación precio-beneficio tanto con sus competidores como con la industria y por último los analistas pronostican que el precio de las acciones puede incrementarse más o menos un 52 por ciento esta es una empresa con orgullo colombiano que lo está haciendo muy bien en la bolsa de valores de eeuu espero que te haya gustado esta nota nos vemos en otra oportunidad